Abre tus sentidos, abre tus sentidos, abre tus sentidos y déjate llevar por el grupo que le canta al amor Con ustedes, el grupo Rindis Rindis ¿Qué tal mi banda conciertera? Pues regresamos, aquí les traigo la segunda parte del grupo Rindis La primera fue Guardianes y espero les guste, aquí andamos en el mero mero balongo ¿Cómo están esta noche? ¡Vamos a cantar, dice! ¡Eso es el músico! ¡Eso es el músico! ¿Qué dijeron? ¿No se llena? ¿Cómo que no se llena? Miren cómo estaba hasta el huevo de fin La habitación hoy de no es así Sientes soledad hoy mi piel y mi manos al tanto ayer Tu años les pidas como a mi corazón ¡Cómo! Tengo tantas cosas que hoy deben ¡Eso! Ya no puedo más, ya no puedo más y por sufrir no es la agonía Tengo tantas cosas que hoy deben ¡Eso! ¡Como! ¡Eso! Ya no puedo más, ya no puedo más y por sufrir no es la agonía ¡Eso es el músico! ¡Eso es el músico! Son los que matan aquí en Cancún y en todos lados Vamos a recordar esto, ustedes se lo saben Cantando Todos, ¡Dice! ¡Cantando! Y así es mi banda Si tú tienes 35 o 40 años Sabrás de qué grupo estoy hablando Del grupo Brindis Mucha gente acude a ellos Cuando están en las pedas O bien cuando te dejo tu vieja Te dejo la quech Estás buscando un consuelo En ellos lo vas a encontrar Y si banda Aquí transmitiendo desde el polverío O como todos reconocen La remastería Créanme que si la gente se pone a volar Hacen un polverío bien sabroso Pero bueno, lo importante es divertir Y al poder ser romántico Es audicero Te juro que te amo Afuera está lluviendo Por el lento estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido No lo tomas No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas por qué lloras Si es que tú volverás Y todo aquello Y todo aquello Nuestro Tu recordarás Abriendo la cabeza ¿Cómo? Y mi sentimiento No lo canta Ya En su bolito Aunque sufra Este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo canta De paz Aunque sufra Este tormento Me quedas tú Y si Yo siempre Echando desmadre Con mi hermano Me faltó un rosero Para estos enamorados Que buena La chica del este Esta rola Si me gusta Mis ojos que fascinan De cautivar Mi estrés Mi maldición Soy un soñador Que soy maldita Que no me envolví Solamente Ella le daré Tu amor Solamente Ella le daré Tu amor Mi amor Son los hijos Echando desembladores Y por eso me dicen Que soy un soñador A ver como dice Y me dicen Y me dicen Que soy un soñador 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 Y a esa mujer Esa bonita Me merece Y no lo digo yo Lo dice la gente Que soy un soñador Que soy un soñador Que soy un soñador Y no lo digo yo Que soy un soñador Yo siempre he dicho Que si vas a cantar Y apagaste Aprovecha tu diciendo Pena Pena es robar Que soy un soñador Que soy un soñador Que soy un soñador Lidia Morena Y los caballeros ¿Cómo? Ella es la mujer La bonita de leche Está puyendo Que no soy Yo no lo cualquiera A pesar de la vida Que así se va a poder Por eso es la mujer Hasta la mujer No, después de tantos años De no ver Te encontré No, sin que buscara un fin ¿Por qué no te crees? Hoy, después de tu alcohada, siempre es en mí Hoy, al ver entre los hielos, siguiendo lo que te das cuenta siempre es en mí ¿Por qué? Hoy, después de tu alcohada, siempre es en mí Acresado, te querí mejor de mí Siento que muero, siempre es junto a mí No sé, no sé si puedo continuar, te cruze de ti Dejamos tanto y sigue estado presente en mí Hoy, después de tu alcohada, siempre es en mí Ya no es difícil No sé, no sé, no sé si puedo continuar, te cruze de ti a mi pobre corazón mi padre irá lejos una vez quieres volver aquí estaré en ese lugar donde veis mujer no marca esta rola es una clásica si no te la sabes no eres un chaburruco y viviré como vaya presente que vuelvas a mi lado una vez quieres volver aquí estaré en ese lugar volveré y seré te esperaré me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó mi vida Te vas, y me dejas ir Y yo no sé, quién será en mí Si aunque creces, te han llegado en mí No están felices ¿Cuándo dicen? No voy a ser, señor Te vas a sentir Te vas a llorar Cuando pienses en mí No te vas y será Te vas a sentir Te vas a llorar Cuando pienses en mí No te vas y será No te vas y será No me vine No te vas y será 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 Muyicsiceno Buenaje Es el tiempo adentro, es cruzado con la sol Un es el Dios, y en el fin el resto de amor Y solo me queda decir A quien se la sabe, acá nada dice Y vale la oportunidad, para contener que yo quiera Y con suerte, y con suerte, y con suerte, y con suerte Y que te hagan un centro Me irá hasta allá, y se irá de mi lado Yo no vi, por tu lado Comprendí, que había perdido Sus ojos le gritaban, que lo me hago No hace mucho que no hace conmigo Y si, las baladas románticas que te harán recordar Muchos años atrás Y si, las baladas románticas que te harán recordar Sinceramente, desgraciadamente Pretención de una otra mujer Aún así, enamoradas Y si, las baladas 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 No sé por qué nada más No quieren hacer llorar Y solo son aquí Y me hacen nada más Dios Y me hacen nada más Ay lo quemade más No quieren hacerlo Tú y siempre Uy, ¡Gracias! 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 y el quinto ¡Trago! ¡El quinto! ¡Claro! ¡ 1969 ¡Y dice quinto! ¡Trago! y 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 estamos en polvo normalmente aquí se hacen este tipo de bailes y si se divierten y y así es como grupo brindis llegó a su final pero no todo queda ahí llegan las cumbias y y y ya uno caliente y y y y y y y Y bueno Wanda, pues gasté y tengo que recoger la lata Wanda, pues si ni modo el kilo está como a 27 pesos, nah no se crean, ya me regañó doña Peluche y mejor fuimos a ver si encontramos al vocalista Y para su sorpresa de todos, no fue nada difícil para los dedos Acabo de encontrar oro puro y no lo sabía, la música es el lenguaje universal, venga papá, hazle el amor a la pista, venga papá, levanta todo el polvo, levántalo papá, levántalo Venga papá, venga papá, dale con todo papi, dale con todo Zangolotealo papá Y si amigos y amigas aquí termina este video del grupo Brindis, espero les haya encantado y se hayan divertido tanto como doña Pelos y yo Nos vemos para la próxima en un concierto más, será en 15, 20, no lo sé, chao bye